¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que en aquella época era muy difícil conseguir una de estas porque, bueno, aquí donde vivo especialmente, era como que en mi rancho, era muy difícil, muy apenas podías encontrar de repente la Game Boy, pero para mi suerte esta consola me la encontré una vez que estaba en un rodante, no sé si conozcan qué es un rodante, en algunos países lo llaman flea market o lo llaman también simplemente mercados, que son estos puestos que se ponen en la calle de gente que vende ya sea frutas, ya sea comida, ya sea ropa, etc. Y yo me acuerdo que estaba aquí en Tampico, venía de vacaciones antes porque yo no vivía aquí cuando era niño y me acuerdo que vine y estaba un rodante que se pone por la casa de mi abuelita y esta consola la tenían ahí, pero la persona que la estaba vendiendo, me acuerdo que era esta edición que están viendo. Incluso me gustó mucho que este juego trae diferentes como skins para poner de fondo la Neo Geo Pocket para que parezca que tengas una Neo Geo Pocket de verdad y tiene lo que es la skin típica azul, tiene esta skin amarilla que era como medio amarillo verdoso y me acuerdo que esta consola exactamente de este color yo la tenía. Y como les comentaba la conseguí en nuestros rodantes y la persona que me la vendió fue como que muy extraño porque no sabía exactamente qué estaba vendiendo, era una consola no tan cara pero pues tampoco era tan barata, pero esta persona como que no sabía cómo funcionaba, no sabía cómo se encendía ni nada, simplemente la tenía ahí vendiéndola. Y entre esos 6 juegos que estaba vendiendo tenía el de SNK Gals Fighters, que es este que están viendo de fondo, por esta razón cuando lo vi en la eShop dije yo, ala, me trajo como un golpe de nostalgia. Para esa época ya estaba Geno Fighter 98, 99, etcétera porque salió en el 2000, pero esta consola yo la compré me acuerdo como por 2001, 2002 por ahí, y yo ya tenía mi Game Boy Color, tenía mi Game Boy Advance, pero aparte cuando encontré esta consola fue como una super ganga porque la persona como les comentaba no sabía qué estaba vendiendo y me la dejó en 30 pesos, 30 pesos señores, una consola que en esa época creo que está como en 2000, 3000 pesos más o menos, y me la dejó en 30 pesos señores, fue la ganga de mi vida y yo pensé tal vez no sirve pero igual me la llevo como para coleccionarla, ¿no? Y junto con mi Game Boy, mi Game Boy Advance y mi Game Boy Color, y resulta que cuando llego a la casa le puse las pilas, compré los juegos, cada juego me lo vendió en 10 pesos, también no tenía idea de lo que estaba haciendo este hombre, pero bueno, yo aproveché el bug como dicen, entonces pues ya llegué y le puse pilas y resulta que se servía, estaba un poco tallada y todo, pero servía correctamente, de repente se le iba el sonido porque pues ya estaba muy golpeada, pero fuera de eso funcionaba bastante bien, y este juego que está medio de fondo lo jugué por horas y horas y horas, y ustedes se preguntarán, oye Monster, ¿y a mí qué me interesa eso? Pues bueno gente, es más que nada para compartirles cómo fueron mis primeras experiencias en cuanto al gaming portátil, o sea, si era como que estar buscando gangas, no solamente con esta consola, sino que de repente en ciertos rodantes también encontraba juegos de Game Boy Advance o de Game Boy Color a buen precio, entonces siempre es bueno visitar ese tipo de mercados porque pues uno encuentra gangas, es más, quiero que me comenten si a ustedes les ha pasado algo similar, creo que es muy común aquí en México que de repente las personas que están en los rodantes o en las mercados no saben que están vendiendo y te dan juegos muy buenos a precios casi regalados, pero bueno gente, ya continuando con lo que es este juego, vamos a hablar un poquito de todo lo que trae, tiene una opción que dice ahí forward, y también tiene la capacidad de poner, como les decía, diferentes filtros para que se vea ya sea pues así normal, como lo están viendo ahorita, o también para que sea un poco más retro, más pixeloso, o sea, es un filtro como que parece que estás viendo en una pantalla antigua, y tenemos también, como les decía, diferentes skins para poder simular diferentes Neo Geo Pockets, ahora, también algo que me di cuenta es que esto te permite jugar con el Touch, es muy raro de ver en la Switch, muy pocos juegos usan el Touch por alguna extraña razón, pero este te permite, si quieres simplemente quitarle los Joy-Cons y jugar como si fuera un celular con un emulador, puedes jugar con los botones, también tiene lo que es la capacidad de jugar con otra persona, o sea, pones versus y ya aparecen las dos consolitas y pueden jugar tú contra tu amigo o etcétera, y bueno, ¿de qué trata este juego? como lo dice el nombre, es una especie de Kino Fighter, pero de chicas, y la primera vez que jugué este juego cuando estaba más chico, sí fue un poco extraño para mí, porque yo decía, ok, ya teníamos el Kino Fighter que conocíamos de toda la vida, y de repente ver este que solamente tenía chicas, fue bastante chido, porque, ustedes no sé si lo sepan, creo que ya lo saben, porque les traje un gameplay del SNK Heroinas, o Heroines, de la Switch, se los traje hace como más de un año, entonces creo que ya lo saben, quien me conozca ya sabe que mis personajes favoritos de Kino Fighter, la mayoría son mujeres, así que, bueno, escojo a Terry, a Mai y a Athena, siempre, así que aquí yo estaba más que contento, porque pues me la pasaba jugando con Athena todo el tiempo, y ya sabes, Psycho Wolf, aunque aquí los personajes no hablan, porque como es una consola bastante retro, simplemente se escuchan soniditos así como de 8 bits, pero igual, está bastante chido, porque hay técnicas que no se encuentran en el Kino Fighter normal, y esto tiene una especie de continuidad con el Kino Fighter 99, ya que aquí tenemos a Athena pelona, como le llaman, Athena cabello corto, y justamente vamos a ver un poquito más adelante de eso, porque cuando acabas la historia de Athena, te enseñan, o te muestran pequeñas imágenes, con texto que explican un poquito lo que es la vida de cada personaje, en el caso de Athena, pues al final de lo que es su historia, cuando ya le ganas al jefe final, ella, este, la hacen, o sea, le crece el cabello por un talismán, y luego la hace su manager que se vuelva a cortar el cabello, y por esta razón, Athena sigue con el pelo corto, en lo que es Kino Fighter 99, 2000, 2001, es como que va conectado con la historia normal del Kino Fighter, y acá también me gustó muchísimo que hay ataques que no existen normalmente en Kino Fighter, por ejemplo, Athena tiene un ataque en el cual cambia de ropa, te hace un autógrafo, porque ella es una popstar, y te avienta autógrafo en la cara, también tiene otro ataque en el cual se viste como de porrista, o algo así, se pone muy sexy, y te como cachetea, tiene otro ataque en el cual también para defenderse saca a Kenzo, y te lo pone enfrente en lugar de su barrera común, de repente puedes hacer la barrera, y de repente puedes sacar a Kenzo, es un poquito a la suerte, el sistema de combos es muy similar al Kino Fighter de toda la vida, ya que tenemos la capacidad de hacer el Psycho Ball, el Psycho Sword, todos los ataques típicos de Athena, y también diferentes especiales, acá tenemos la típica barra, que se va recargando en la parte de abajo, y lo mejor de todo esto es que cada que ganas un combate, te van dando objetos que te van a servir para otros combates, por ejemplo, hay objetos que hacen que tu enemigo esté más débil, no mucho, pero igual, es baja la vida, hay objetos que te suben a ti tus barras de especial, hay objetos que también te dan más energía a ti, más poder, y te hacen más fuerte, y así diferentes objetos que vas a estar tú podiendo utilizar cada combate, en dado caso que pierdas el combate, pierdes el objeto, y pues en sí es muy similar en cuanto a Kino Fighter en general, nada más que trae estas dinámicas nuevas de los objetos, y otra cosa importante en la cual se diferencia a Kino Fighter, es que acá, por ejemplo, cuando hace ciertos especiales y el enemigo pierde, de repente, dependiendo del enemigo, vas a ver de fondo ciertos como flashbacks de la vida del enemigo, como que antes de morir, ve su vida en imágenes, está muy chido ese detalle, y en general, gente, pues me gustó, parece un juego bastante retro, todavía es muy disfrutable, estuve literal unas tres horas jugándolo, consiguiendo objetos, y acá lo más curioso de todo es que este juego fue donde se vio el nacimiento de este icónico personaje, que es Miss X, o la señorita X, como muchos le llaman, que es básicamente Iori trapito, o sea, Iori travestido, es simplemente como que se quiso infiltrar en este rollo, se puso vestido y se puso un tapabocas, pero básicamente es Iori, al final de cuentas, incluso en el juego te lo dice, que te va a entender que él no es Iori, pero obviamente, pues, es más obvio cuando dice, no soy Iori, no soy Yagami, pero bueno, gente, eso es todo lo que quería comentarles, él es el jefe final, tenemos también lo que son 11 diferentes personajes, hay 3 ocultos, entre ellos obviamente está Miss X, y pues en sí, el juego está muy divertido, nada más quería traer este pequeño gameplay, pequeña anécdota, para que ustedes entran más en contexto del por qué me encanta este juego, y este tipo de juegos retro, porque pues es con lo que yo crecí, señores, y pues, nada, gente, por mi parte, creo que si ya estuvo por este video, espero que les haya gustado, es una pequeña reseña, diagonal, anécdota, diagonal, vamos a echar el chisme, quiero que me comenten qué opinan de este juego, y pues, nada, es como una especie de juego de waifus, ojalá hicieran una especie de adaptación moderna, tal vez una versión 2020 para Switch estaría increíble, pero me conformo con el SNK Heroines, que es muy similar, y ahora sí, gente, nos vemos en un siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante, y bye. ¡Gracias!